Ay, te falta pa' ahorita, si hayan aquí todavía. Qué raza, como tengas, mire. Y pues te va a dar a vos. Tienes mucho billete. Miren, 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 miren acá. Recién llegados de los United States. Y sobre todo, con mensajes positivos para toda la familia. Si podemos ayudar a nuestro prójimo, hagámoslo. Este lo que necesito es una manito. Y yo le voy a ayudar. Buenas noches, lindas. ¿A dónde las llevó ellas? Al divino paraíso, papi. Ahí por el cementerio. Taxis VIP es el 29 de febrero en todos los cines del país. Apta para todo público. Usted está viendo HCH, el canal del balance. La información más actualizada llega a usted en Noticias HCH Nocturno. Con los periodistas, Pablo Matamoros y César Mejía. TITULARES HCH Nocturno. Condenada por calumnias contra el empresario Camilo Atala, María Luisa Borja es condenada a dos años y ocho meses de reclusión. Demanda. ¿Presenta millonaria demanda de nulidad sobre resolución emitida por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros? Misterio. ¿Detienen a novio de mujer policía hallada muerta en cañeras de San Manuel Corrés? Respuesta. Pronta solución tras denuncia en HCH Televisión Digital. Capitanina logra matricular a sus hijos excluidos por falta de recursos económicos. Impuesto de guerra. Y en con arma blanca chofer y ayudante de rapidito en un sector de la capital. Las noticias más importantes de Honduras y el mundo solamente en Noticias HCH. Buenas noches televidentes de Hable Como Habla Nocturno. Les saludamos el día de hoy lunes con fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve. A todos ustedes gracias. La bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio HCH. Si usted nos ve en cualquier parte del mundo a través de internet, también le agradecemos. Buenas noches, Cecilia Mejía. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Hable Como Habla Nocturno. Ya estamos prácticamente finalizando el segundo mes de este año. Ya vamos a dieciocho días de febrero. Y para sus mensajes, para sus opiniones, para sus denuncias, ahora está con nosotros a esta hora de la noche Mayra Tercero. Muy buenas noches a todos los televidentes de HCH Nocturno. Desde ya yo le hago la invitación a que se conecte en nuestro Facebook Live, HCH Televisión Digital, para que usted deje sus comentarios en este espacio noticioso. Iniciamos. Y mucha atención a este informe especial. Mucha atención. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial. En horas de la tarde ha iniciado allanamientos en casa. Esto en residencial Las Acacias. Esto en El Progreso Lloro. Maritza Llanes, ¿qué andan buscando con estos allanamientos? Buenas noches a todos nuestros televidentes, oyentes de la 100.5 FM Radio, así es. En residencial Las Acacias nos encontramos cuando se realiza allanamiento por parte del Ministerio Público en una de las viviendas de este sector. Vamos a omitir el nombre porque no sabemos cuál es la familia que en este momento reside en esta vivienda. Pero según se nos ha informado por parte del Ministerio Público, el tema es drogas y armas. Lo están buscando dentro de lo que es esta vivienda que están allanando en residencial Las Acacias en esta ciudad del Progreso. Déjeme decirle que es un buen contingente de policía, militares y DPI y miembros de lo que es la Fiscalía del Ministerio Público que están en este momento ejecutando este allanamiento. Hasta este momento que les estoy informando no se ha todavía constatado nada o encontrado nada dentro de esta vivienda. Pero luego pues estaremos pendientes de lo que se derive de este allanamiento en la colonia Las Acacias de la ciudad del Progreso, una de las, bueno, la primera residencial de esta ciudad y que llama mucho la atención que se esté dando este allanamiento en este sector. Paso con usted, licenciado Pablo Matamoros, si no tiene algún interrogante a través de HCH, usted continúa informando a la población. Y seguimos con más informes especiales, mucha atención, padres de familia denuncian que a eso de las 7 de la mañana se llevaron a sus hijos y no saben a qué y dónde se encuentran a esa hora. Mucha atención a este informe especial. Este es un informe especial. Y Carlos Raudal es justamente dialoga a esta hora de la noche con los desesperados familiares de esta persona. Buenas noches, Raudal. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, decía, para los oyentes y televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, y es que en la colonia Modesto Rodas Alvarado, en horas tempranas de la mañana, pues, llegaron las autoridades, se supone de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, según el dato ya en poder de los familiares que se encuentran conmigo, y que al menos cuatro jóvenes fueron requeridos, entre ellos tres menores, no han sabido nada ellos del paradero de estos menores, y por supuesto que de igual forma ellos alegan y dicen que sus hijos son completamente inocentes. ¿Qué es lo que tiene que decir usted? ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Modesta Yaquelin Mesa, soy la mamá de mis aregen Manuel Mesa Montoya. A él me lo detuvieron hoy en la mañana, a las siete de la mañana, en la colonia Modesto Rodas Alvarado, los de Maras y Pandillas. Cuando a él me lo detienen, a él lo detienen sin nada. Cuando yo les pregunto por qué lo llevan, ellos dicen que lo llevan por investigación. Pero ahora, hemos andado por todos los días donde están las cosas de la policía, y nosotros no hemos sabido nada de nuestros hijos. No nos han dicho, solo nos han mandado, fuimos a donde están las oficinas de Maras y Pandillas, y de ahí nos han mandado para la cañada. Nos dijeron que en dos horas remitían a mi hijo para ahí, y son estas horas de la noche, y yo no he sabido nada de mi hijo. Es un informe especial. Ellos dicen que los agarran por extorsión. Mi hijo en ese momento no andaba un tan solo cinco, y ellos los están acusando de extorsión. Y no es justo que ellos se ensanchen así con la juventud. Porque, la verdad, yo estoy segura de que él no andaba nada. Mi hijo acababa de salir de la casa. Él camina buscando a quién lavarle carros para poder mantener a su hijo, que apenas tiene tres días de haber nacido. Y ellos me lo agarraron, me lo golpearon, me lo insultaron como quisieron. Nos quitaron un celular, y a mí, a mi persona, me echaron el carro encima. Cuando yo fui a las oficinas de Maras y Extorsión, el señor salió ahí insultándonos también, y me dijo a mí que le enseñara dónde estaban los golpes, para que yo pudiera poner una denuncia. Yo creo que no es necesario tener golpes para poner una denuncia cuando ellos le echan el carro encima a uno. Y mi hijo no tenía ni un 50 voltios, de eso yo estoy segura. Acababa de salir de la casa. Ahora, ¿cuál es el nombre de su hijo y él de qué trabaja? Mi hija es Emmanuel Mesa Montoya, y él a los señores que tienen taxis ahí en mi colonia, él les camina buscando para poderles lavar el taxi. ¿Y se encarga entonces a lavar taxis? Él lava taxis ahí a todos los que están ahí en la colonia, él es lo que camina buscando. Cuando hace poco él tenía un trabajo de ayudante de albañería, pero hace cuatro días que cuando la esposa fue a atender, él tuvo que salir porque él tenía que estar con él en el hospital. Y cuando él no tiene trabajo, eso es lo que camina haciendo. Ahora, me dice usted que lamenta que las autoridades de la Fuerza Nacional Ante Maras y Pandillas, me decía usted, que pretendan justificar labor y en este caso que se lleven de encuentro gente inocente, porque usted considera que su hijo es inocente. Exactamente, mi hijo es inocente y ellos, eso es lo que caminan haciendo a veces, culpando a la juventud para poder lavarse las manos y decir, agarramos tantos mareros, agarramos tanta gente, culpándolos y no es así. De manera breve también, Pablo, déme chance, aquí se encuentra conmigo uno de los, también muchachos, que se lleva un menor de edad, me dice usted que lo apodan o le dan el alias del flaco, que usted desconoce, ¿por qué? Bueno, buenas noches a los canales y a todos los televidentes, este fija jornal, pues yo, pues, soy el padre de Carlos Isaac Sierra Martínez y yo extraño que le hayan puesto ese apodo el flaco, porque él tiene su nombre, Carlos Isaac, y yo soy el padre de él y yo no puedo entender cómo es que le han puesto el dinero de extorsionador, porque él le iba saliendo de la casa, pues, y él está estudiando, está en primera carrera en el colegio, que está la gente ahí en el Colón y en el Edén. Y la verdad yo no vi todo eso porque yo andaba trabajando, pues, pero sí, la muchacha, la otra señora que acaba de hablar, sí, ella vio todo eso y yo, en realidad, pues, uno no sabe lo que hacen los hijos, pero yo, que yo sé, pues, mi hijo no es ningún extorsionador porque ahí la colonia es pequeña y le dicen a uno, yo voy a la iglesia evangélica, los he llevado toda la vida a ellos, y de repente los hijos, verdad, se vuelven atrás, pero no es para que haya hecho eso él, pues, yo no, o sea, no sé cómo pueden hacer eso, pues, no sé si se ensanchan con los hipotes, los jóvenes. Bueno, muchas gracias, esto es lo que está ocurriendo, abogado, nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, si no hay consulta, regresamos hasta el estudio principal. Bueno, Carlos Raudales, importante esta denuncia que hacen estos padres de familia, a este joven, a eso de las 7 de la mañana de hoy, los agarraron, los llevaron con rumbo desconocido, nosotros aquí en Hable Como Habla, investigando, investigando, pues, hemos dado con la fotografía del joven que se encuentra en la Fuerza Nacional Antimaras y Antipandías, pero Carlos, díales ahí, tanto al señor que tiene a su hijo detenido y tanto a la señora, que si quedan en libertad, que también vengan aquí a Hable Como Habla y los muestren, porque estoy recibiendo bastantes mensajes que dicen que a varios jóvenes los detienen de esta manera y gracias a Dios algunos los dejan en libertad porque no le encuentran ningún mérito, pero a otros, pues, los detienen y posiblemente estén pagando justo por pecadores. Así que dígales que cuando salgan libres, que también vengan aquí a Hable Como Habla. Muchas gracias, Carlos Raudales. El presidente de la República, en casa de gobierno, está ofreciendo conferencia de prensa y se está refiriendo también a esta situación de maras y pandillas. Enrique Vázquez, buenas noches. Buenas noches, abogados, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Efectivamente, el presidente de la República, hablando en referencia del tema de maras y pandillas, se los escuchamos. Vamos a terminar la revisión con Fusina esta semana para identificar la necesidad de nuevos miembros de la Policía Nacional, de la Fuerza Tigres como fuerza especial, nuevos miembros en adición a los que ya existen de Policía Militar y también de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para tener la capacidad suficiente de dar la respuesta que requiere este momento. Hemos hecho un recorrido por el país. Esta semana estamos terminando, pero a la fecha de hoy, con lo que hemos visto, ya se nota que vamos a necesitar de mayor número de efectivos. repito, en Policía Militar, en Fuerza Tigres, en Policía Nacional y en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. ¿Cuántos serán? Lo sabremos al final de la próxima semana. Y para eso necesitamos realicuar el tema presupuestario y el tema también que probablemente nos lleve al Congreso Nacional. De tal manera que digo esto porque el fin de semana sentimos a la población de Cholutec solicitando presencia en Policía Militar, solicitando más presencia en otros lugares. Pero cuando nos focalizamos en operaciones como estas capturas, son una buena cantidad de personas, de recursos humanos y equipo logístico que requiere esa operación. Mientras tanto también necesitamos estar haciendo las operaciones de patrullaje, de saturación. Cada vez más encontramos en montañas, en tierras inhóspitas, cultivos de marihuana, de otro tipo de drogas y tenemos que estar ahí presentes. De tal forma que a la fecha de hoy podemos identificar este patrón de conducta donde estas personas se convierten literalmente en máquinas de matar. Pero eso requiere mayor capacidad de parte del Estado. Y se nota a la fecha de hoy la necesidad de contar con mayor recurso humano a nivel de todas estas instituciones. ¿Cuántos serán? Lo sabremos al final de la semana que estaremos terminando de hacer la evaluación allá en el sitio donde estamos yendo a diferentes lugares. Nos falta la costa atlántica y nos falta Comayagua, La Paz y también terminar de confirmar en Occidente donde ya tenemos una evaluación en documentos, pero queríamos hacerla también de manera presencial. También hemos notado otro patrón. Es que cada vez más la ciudadanía se presta a informar, a dar más detalle de personas, de operaciones. Eso significa que hay más confianza. Por lo tanto, para mí es importante comunicarles esto hoy porque sé que algunas personas que son proclives más a pensar en una posición ideológica más que en la realidad que vive el pueblo hondureño van a tener algún nivel de reacción con respecto a estas acciones. Pero nuestra prioridad es cuidar al pueblo hondureño, proteger al pueblo hondureño, erradicar por completo ese temor al que han estado sometidos los hondureños a raíz de las maras y pandillas. ¿Quién nos va a tomar un esfuerzo importante? Claro que sí. Hemos avanzado, también hemos avanzado. Pero la dimensión del enemigo al que nos enfrentamos no es cualquier fenómeno. Es complejo. Es también como lo reflejan las palabras de estas personas jóvenes, si ustedes los miran, pero también reconociendo que recibieron una instrucción y que decidieron quitarle la vida a otras personas. Y así, como lo han dicho ellos, hay cantidad de casos. Si tal vez una sola persona, son tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte personas. Como solo un caso de un individuo en Amarateca que ustedes lo recuerdan, que se capturó, pero que finalmente falleció a raíz de las heridas. Así es de que estamos para seguir trabajando en pro de recuperar la paz y la tranquilidad del país. Y le pido al pueblo hondureño que nos acompañen en esta lucha porque al final tenemos que hacer lo que corresponda, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que el país recupere su paz y su tranquilidad. También quiero aprovechar para agradecer a los hondureños y hondureñas que trabajan en los equipos de seguridad, en los operadores de justicia, que sepan que estamos siempre apoyándoles, que sepan sus familias también que estamos siempre apoyándoles y que sepan también las familias de los héroes que han perdido la vida en esta lucha que les estamos agradecidos hoy y siempre y que estaremos también de cerca de ellos. Mañana estaremos en Comayagua, en el Valle de Comayagua, para hacer la revisión de la paz y Comayagua, hacer el análisis con Fusina, posteriormente en el resto de la semana en la costa atlántica y finalmente en Occidente y cerraremos. Una vez que eso ocurra, si no es el viernes, es el lunes que le estaremos dando el informe al país para proceder de inmediato a solicitar las autorizaciones que correspondan si es que el caso, así lo dice la ley, en el caso del Congreso Nacional, por lo menos en el orden presupuestario y también cuando se trate de aumento de cierto número de tropas que están en revisión en este momento. Ese día lo sabremos. Muchas gracias. Gracias. Bien, hemos escuchado al presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en referencia al tema de Maras y Pandillas. Este es el informe que tenemos a esta hora de la noche, junto a mi compañero Mundo Rojas. Regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Muchas gracias, Enrique Váquez. Y hablando de esta situación, CESIA también se han dado detenciones importantes hace unos instantes allá en Choloteca. Así es, de inmediato vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Anderson Ponce para que nos presente mayores detalles sobre la detención por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de otra persona en el sur. Adelante, Andrés. Gracias, compañeros. En efecto, nos hemos trasladado hacia la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la ciudad de Choloteca donde se le ha dado detención a una persona por el delito de tráfico de supuesta droga. Nos encontramos con la bolsera de esta unidad con Yanisa. Yanisa, cuéntenos sobre la detención de esta persona. Así es, Anderson. Gracias. Buenas noches. Mediante la operación Morazán 2, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas propina un nuevo golpe al narco. Menudeo siempre marcados en las operaciones de Cucina mediante un proceso de vigilancia y seguimiento en el barrio Brasil de esta ciudad. Se le dio detención a una persona mayor de edad quien fue identificada como Edwin Gonzalo Cruz Gutiérrez de 28 años de edad. Según investigaciones, este individuo opera de manera independiente en la zona por lo que al momento de su detención a él se le comisó 71 puntas de bolsitas plásticas conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, 80,823 lempiras en diferentes denominaciones, además de un teléfono celular y una mochila color azul, también un bolso color negro con rojo, por lo que esta persona será emitido a la autoridad competente por suponerlo responsable de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Continúa la Fuerza Nacional Antiparacipal Díaz trabajando arduamente con el único objetivo y propósito de liberar los diversos barrios y colonias de estos grupos criminales. Gracias, Yadiza. Bueno, compañeros, con este informe retornamos a estudios principales de Ablecomo la televisión digital desde el departamento de Cholutec y de Bahía de Cif formó Anderson Ponce. Gracias, Anderson. Vamos al norte del país. Una mujer policía fue encontrada muerta hoy al interior de un vehículo. Esto en el sector de Las Cañeras del municipio de San Manuel Cortés. Horas más tarde, la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó a su novio para investigación. Esto y más en el resumen registrado en el norte del país en este lunes. Suicidio o asesinato. Este día apareció muerta la joven policía Zayda Funes dentro de su vehículo el cual quedó en Las Cañeras del municipio de San Manuel Cortés. Al parecer Funes venía de la ciudad de El Progreso rumbo al municipio de La Lima a dejar a su novio pero una discusión hizo que ella se desviara y le dijera al también policía Johnny Lagos que se bajara del vehículo que minutos después escuchó un disparo regresando al lugar y viendo la decisión que ella había tomado. Esta versión según el relato que manifestó el policía. Generalmente se establece de que ella en horas de la mañana había discutido con su novio y ella le había manifestado a su novio que se iba a quitar la vida. Esos extremos ya están siendo tratados a través de este equipo que le menciono que ha sido conformado por especialistas en este tipo de situaciones quienes van a confirmar si esto fue cierto o no. De esa manera lo importante en este tipo de casos donde fallece un miembro de la Policía Nacional es que responsablemente se conformen estos equipos y determinen conjuntamente con la Fiscalía de Inserio Público cuáles fueron los hechos para poder determinar qué fue lo que pasó. Un par de horas más tarde la Agencia Técnica de Investigación Criminal llegó a la posta policial de La Lima donde requirieron para investigación a Johnny Lagos y así corroborar la versión que éste ha dado y que los mandos de la policía sustentaron en un comunicado. Además aseguraron que las pruebas que se harán durante el proceso dictará si la versión del suicidio es verdadera o se trata de un asesinato. Ahora ya le compete tanto al Ministerio Público con los entes investigativos que van a llevar el caso establecer la verdad de acuerdo a tanto a las pruebas científicas porque ahí es algo bien claro ahí es algo bien claro la prueba de asociación atómica nuevamente pues prácticamente tiene como más de dos años de estar asignado en este lugar él se desempeñaba aquí como conductor de las RPM En otras informaciones este día los carreteros quienes realizan las ventas de verdura arena y demás junto a sus caballos protestaron en las afueras de la policía municipal cerrando el paso de la 20 calle manifestándose en contra de los decomisos que les han hecho con todo y mercadería miren nosotros tenemos problemas porque nos están quitando las carretas de caballo ese es el medio de trabajar de nosotros tenemos niños tenemos que mantener niños yo tengo una enfermedad yo tengo cáncer tengo que también tener mis medicamentos pero estos cabrones no nos quieren dejar trabajar nos han quitado la carga tienen como 20 carreteras adentro y el otro día vino uno de los compañeros lo bajó calidón y lo bajó de la carreta y le dijo que no tenía cuerpo para aguantar pija dijo porque los detienen le digo algo así le digo yo no me así entonces me puso a rebelón a quererme evadera y yo le dije ahí estaba diciéndole andas así y él me lo que me dijo fue que me dijo que mi cuerpo tenía para aguantar la fuerza nacional antimaras y pandillas le dio captura a tres presuntos miembros de la pandilla 18 en el sector de la planeta municipio de la lima los cuales se dedicarían al delito de extorsión este día en la colonia la planeta municipio de la lima se le dio detención a tres personas miembros activos de la pandilla 18 identificados como Arnold Javier Flores Chicas alias el shock de 25 años de edad un joven de 17 años de edad también alias el guini asimismo ha sido detenido alias el crimen Erick Javier Hernández Molina a estas personas se les ha decomisado 600 lempiras producto del foro de la extorsión y tres teléfonos celulares estas personas están vinculadas de manera directa al ilícito de extorsión en los diferentes barrios y colores de San Pedro Sula alumnos del instituto primero de mayo en la colonia precitán de San Pedro Sula decidieron cerrar las instalaciones del colegio exigiendo la instalación de un director entrega de títulos que están retrasados desde hace más de tres años y sacar a los docentes que están metidos en política se espera que las autoridades departamentales den una pronta solución a las peticiones para HCH la información Zulicali está acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar en cámaras y edición Último momento Último momento Último momento Mucha atención Mucha atención a este informe de Último momento se reporta un voraz incendio en la zona norte del norte exactamente en el barrio Cabañas Mucha atención a este informe de Último momento incendio que está acabando con una casa de habitación Hoy con usted se trata de una escuela de un centro educativo Vamos con nuestro compañero con nuestro compañero en San Pedro Sula Orlin Castro que nos tiene detalles y ya se encuentra en el lugar Último momento Último momento Así es buena noche es abogado Pablo Gerardo Matamoros Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital ubicados exactamente entre la 15 y la 14 calle del populoso barrio Cabañas cuando la caseta del instituto que está ubicada en el interior de la escuela presentación Centeno ha agarrado un juego hace unos minutos y esto ha provocado la alarma por parte de vecinos en estos instantes llegan los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad de San Pedro Sula para poder ¿Cómo? Dos chimbos dos chimbos hay uno adentro nosotros trabajamos ya ¿Es la caseta? La caseta ¿Qué fue lo que provocó el incendio? Pues no sabemos nosotros estamos en el callejón empezó a agarrar juego entonces nosotros llamamos al guardia y ya estaba encendido todo ¿Ahí hay tres chimbos y solo han sacado uno? Dos sacamos solo uno allá adentro Ahí están los chimbos allá los tenemos nosotros ¿Esta es la escuela la gente no? La gente no es Bueno, muchísimas gracias aquí los pobladores del sector de Cabaña si no alguna les tiene un gran aprecio a lo que es esta escuela que en estos momentos los miembros del cuerpo de bomberos sofocan en estos instantes este incendio que ha consumido casi el 80% de lo que es el juego que ha arrasado por completo esta caseta de donde venden comida a los alumnos aquí en el interior del instituto o de la escuela presentación centeno que queda ubicado en el barrio Cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula cuando los vecinos también ayudan acá a lo que es el cuerpo de bomberos señor 1415 avenida hermano que fue lo que provocó el instituto no sabemos que es hermano cuando vine ya tenía ya te fue hay guardia aquí si hay ahí está el vigilante hay un chimbo ahí que está sacando en estos momentos hay dos chimbo en cada gloreta ¿cuántos chimbo hay? son dos cada uno dos cada uno aquí en estos momentos el cuerpo de bomberos saca y vemos ahí un derrame de gas en cualquier momento podrían estallar el producto de lo caliente que está pero están sacando ya el chimbo los chimbos de gas señor ¿hace cuánto empezó? hace con una hora y aquí a la parte de la gloreta ¿qué hay? comida 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 ahí están los alimentos de los niños ahí están los alimentos de los niños ojalá y nos siga ¿verdad? ojalá que nos siga porque la verdad las cosas van a quedar sin alimentos los niños ahora lo que es la gloreta ya se consumió por completo la gloreta ya se consumió por completo ya se consumió lo que nos preocupaba a ustedes eran los chimbos claro que sí porque es peligroso por los vecinos por los vecinos bueno gracias a los vecinos de este sector que ayudan acá a sopocar este incendio que ha comenzado en el interior de esta caseta que está ubicada en el interior de la escuela presentación centeno en el poploso barrio cabañas de esta ciudad de San Pedro Sula ya está controlado casi es un porcentaje pero lo que preocupa al cuerpo de bomberos es que hay varios chimbos en el interior de esta caseta de comida que está ubicada aquí repetimos en la escuela presentación centeno se está realizando el trabajo de enfriamiento pero observamos que por la parte de atrás aquí donde está la toma de nuestro compañero Carlos el dinámico Pérez vuelve a tomar fuego pero el cuerpo de bomberos hace su respectivo trabajo para que no se expanda lo que es el insiniestro para otras viviendas y también para lo que es la caseta donde guardan toda la alimentación que le dan a los niños que asisten a este centro educativo aquí hay jornada por la mañana y también por la tarde y los están comentando que hay varios chimbos de gas ya han sido sacados tres chimbos de gas observamos ahí el profesionalismo ¿cuántos chimbos son? eran seis por todos tres en cada gorilita ¿ya han sacado cuatro? sacaron tres y aquí queda uno y ya sacamos dos nosotros afuera ahora pero no saben que fue lo que no se obra algún cortocircuito porque fue de repente que de repente agarró fuego de una sola ¿quién avisó? nosotros íbamos a hablar a los guardias después llamaron 911 observaron ustedes que salía uno sí nosotros pensábamos que era la basura de primero pero cuando llevamos nosotros al lugar de los hechos ya era la querureta que estaba encendida gracias aquí a los vecinos de esta ciudad de San Pedro chula que sin duda alguna han realizado una gran labor también sarco 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 se agarró lastimosamente la señora da pesar la otra manguera compa aquí los vecinos corren de un lado para otro acá papá corren de un lado para otro para poder ayudar también a que subocar este incendio en el interior de la escuela presentación centeno de la ciudad de San Pedro chula ya que por completo se ha consumido lo que es la glorieta donde venden los alimentos en horas del receso y están haciendo lo que es el trabajo de enfriamiento para que no pase a lo que es la bodega donde están guardados los alimentos en estos instantes papá ya está controlado ya está controlado el incendio solo falta remover y enfriar no conocemos el motivo a Nirox y a dar lo que es la parte de por qué impresión a los miembros del cuerpo de bomberos abogados con los grado matamoros licenciada César Mejía con este contacto a esta hora al estilo único de HCH de la edición digital nosotros les damos estudios principales buenas noches consultar Orlin a esta hora de la noche hay clases en esta escuela o solamente en la jornada matutina y diurna no había ningún alumno a esta hora de la noche estaba solamente el vigilante supuestamente supuestamente se cree que haya sido un cortocircuito Orlin así es aquí en horas de la noche no hay clases no hay clases no hay clases solo en la tarde y en la mañana solo estaba el guardia solo el guardia de seguridad estaba se supone que sería un cuarto a lo mejor ahí están los tres chimbos que ya encendieron y sacamos dos y quedó otro del otro lado pero no pasó nada no explotó muchísimas gracias aquí a los ciudadanos ahora lo que duele acá es los alimentos de los niños hay que esperar hay que revisar en la gloreta pero hay que estar pendientes porque esa es la parte de la cocina es parte de la cocina lo que ya lo demás anterior pues todo pudo material pero ahí era la cocina aquí en la bodega de material de bloque guardan ahí está alimentos hay muchas cosas es de vidrio hay freezers todo eso o sea esa es la parte de la cocina que no se sabe qué problema o poder sudo ahorita eso es lo que vamos a ver ahorita con el señor que está ahorita porque ahí está el esposo de la encargada de la glorieta ¿a qué hora salen de acá de la jornada salen a las 5 y media se van o sea ellos se acaban de ir pues se acaban de ir ellos ahorita gracias aquí a los vecinos del sector del barrio cabaña cuando señor usted es el guardia no yo vengo llegando yo ah viene llegando es vecino si bueno gracias aquí todo el mundo se acerca aquí a ayudar a querer ayudar acá a controlar también ya terminaron papá mi persona no le puede dar entrevista dando descargado bueno aquí el cuerpo de bomberos están ingresando a lo que es la bodega de material aquí para realizar el trabajo de enfriamiento y por lo que observamos aquí como que se afectó a lo que son los alimentos que guardan acá en esta bodega porque observamos acá parte de la bodega quemada aquí Carlos los freezers aquí donde guardan refrescos o sea la cocina acá por lo general en esta toma que estamos observando se consumió casi el 100% o el 100% se consumió lo que es la cocina ya cuando en horas de la mañana vengan los niños lastimosamente acá no van a tener cómo alimentarse ya que lastimosamente se supone o según información preliminar que se maneja sería un cortocircuito el que provocó este incendio en el interior de esta glorieta en la en el interior de este instituto o escuela presentación centeno que queda ubicado en el barrio Cabañas vale también de los vecinos de este sector son colaboradores y han ayudado acá antes que el cuerpo de bomberos viniera a sacar algunos cilindros de gas que estaban en el interior y esto también hizo que no se explotaran ya que quedaron solo tres nos han confirmado que solo tres y observamos ahí como el cuerpo de bomberos sacaba los tres cilindros de gas que habían quedado en el interior de esta grieta que se ha consumido por completo con este contacto a esta hora si no hay consultas abogado Pablo Gerardo Matamoros licenciada César Mejía nosotros regresamos a estudios principales buenas noches la última interrogante y ya para finalizar es decir que solamente se quemó esta caseta de venta de golosinas en esta escuela lo que tiene que ver con las aulas lo que tiene que ver con la dirección esto no llegó el incendio a este lugar y mañana hay clases normales en esta escuela Orlin Último Momento Último Momento Así es aquí estamos con el subdirector de la escuela de la presentación Centeno Ahorita usted acaba de venir usted vio aquí en Bucabaña o no? Si hace 5 minutos a borde del centro Le sorprendió esta noticia Si me avisó una compañera y lamentablemente pues es un hecho que no no prevecíamos ni qué pesar la verdad porque Ahora por completo la comida de los niños cómo irán a hacer mañana Si es un tema bien delicado porque tenemos a más de 1500 niños que se suplen de la cafetería pero gracias a Dios que solo son daños materiales lamentamos la verdad los daños materiales sin embargo yo sé que vamos a poder tener ayudas externas para poder salir adelante y para poder cubrir esta necesidad vital por parte para los para los niños las niñas y también para los compañeros de trabajo Mañana hay clases normales Mañana tenemos clases normales Pero va a ser tema importante este porque estamos hablando de la alimentación de los niños Si la alimentación como les decía es algo vital para los tenemos más de 1500 niños en las dos jornadas y mañana tenemos clases normales ¿Cómo se reportan daños materiales? Se reportan daños materiales en las cafeterías únicamente en las cafeterías Igual repito lamentamos el hecho por los dueños de la cafetería sin embargo las actividades educativas siguen en su normalidad Bueno aquí ¿Ustedes guardan alimentación o es siempre de la dueña de la cafetería? Es de las dueñas de la cafetería porque son dos Ahora ¿Es la cafetería de madera y también la de material? Así es las dos Mañana ¿Cómo van a hacer a los niños para poder obtener sus alimentos van a hacer una caseta o una carpa ¿Cómo van a hacer ustedes? Hacemos el llamado a los padres de familia a los tutores a los encargados para que pudiesen ponerle una merienda a los niños ¿verdad? En las dos modalidades ya que es bien difícil nos quedan horas nada más ¿verdad? Es bien difícil poder suplir una cantidad enorme de estudiantes con el tema de la alimentación porque si usted se fija quedó todo destrozado entonces le hacemos el llamado a los padres que le pongan una merienda a los niños el día de mañana Ahora ¿Este es de la glorieta más grande? Sí de la glorieta más grande ¿Y esta es una escuela donde hay más alumnos en esta ciudad de San Pedro Es la más grande es el centro básico más grande de Cortés de hecho es el centro modelo de Cortés y alberga bastantes alumnos ¿como cuántos alumnos alberga? Exactamente no manejo el dato pero de 1500 en adelante 1500 en adelante Tenemos dos modalidades tenemos dos jornadas tenemos 65 profesores y desde preparatoria hasta noveno grado ¿Recién habían salido los alumnos de la jornada de la tarde? Sí ya tenían como una hora de haber salido ¿Una hora? Una hora y menos Bueno muchísimas gracias al subdirector de este instituto o de la de la escuela de la presentación Centeno el cuerpo de bomberos sigue haciendo sus trabajos de prevención ya que han sofocado al 100% mientras tanto están revisando lo que es que queden seguros los chimbos de gas de la glorieta que los han sacado fueron primero que que ellos ingresaron a identificar primeramente a los chimbos de gas para posteriormente sacar de la glorieta y hacer el trabajo respectivo con este trabajo completo a esta hora de la noche en nuestro contacto informativo a bordo de nuestra móvil de emergencia con las imágenes exclusivas de mi compañero Carlos tenemos el dinámico pero nosotros regresamos a estudios principales buenas noches bueno muchas gracias Orlin Castro César Mejía pues últimamente hemos estado informando de muchos incendios en diferentes partes del territorio nacional hemos estado informando de incendios forestales y de zacateras pero queremos concentrarnos en incendios de estructura por ejemplo esta escuela pública en San Pedro Sula también hubo el incendio aquí en en el casco histórico de Teucidalpa que dijeron al final los bomberos sobre el incendio porque también los bomberos a veces no no se ha presentado y de hecho no se ha presentado un informe oficial dando a conocer que fue lo que ocurrió se hablaba ahí lo mismo que Orlin que se supone se supone que pudo haber sido un cortocircuito en el del centro también escuché muchas personas que pudo tratarse de un cortocircuito el fin de semana en la 3 de mayo también tres casas también se registró así es un hecho similar es decir que los incendios estructurales y forestales también están a la orden del día en el país afortunadamente en los últimos en esta semana no se registraron hechos lamentables solo pérdidas materiales bueno pero lamentable también es que le vaya toda la casa sin duda y más que es un esfuerzo de muchos años para la mayoría de las familias que se le esquema todo ahora la temperatura hoy 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 al menos aquí en Teucigalpa muy caliente que eso no tiene que ver que haya incendio porque no se quemaran todas las casas pero pero a qué se está a qué se debe tanto incendio que se está dando cuáles son las precauciones que debemos de tener usted como televidente como oyente que escucha que transmitimos estas noticias que casas se queman en su totalidad a qué se debe a qué se debe esta cantidad de incendio se debe a la temperatura se debe a que no compramos el cableado necesario para la electricidad se debe a algún descuido que dejamos encendida la plancha que dejamos encendida la estufa que dejamos abierto una llavecita ahí del del chimbo de gas o que un enfermo le está metiendo fuego también o que haya mano criminal ¿quién va a querer meter fuego a la casa o al negocio? Bueno esa es la consulta que tenemos en las redes sociales participe con nosotros a través de Facebook Live donde también cree que hay mano criminal en los incendios que se están registrando en el país esta es la consulta de HSH Televisión Digital y esto en referencia a por gran cantidad de incendios que se están registrando tanto estructurales como forestales a nivel nacional y no solamente en Teutigalpa no solamente en San Pedro Sula sino que hemos transmitido nosotros incendios en todo el país recuerdo Ramón Maldonado en horas de la tarde transmitía un incendio donde lamentablemente falleció una señora de edad adulta también a principios de enero aquí transmitimos incendios donde murieron menores de edad ¿qué es lo que está ocurriendo con tanto incendio? iniciando este año hemos transmitido muchos incendios estructurales de casas donde también lamentablemente se han reportado personas muertas Anillo Periférico buenas noches buenas noches hola Juan Carlos le escuchamos es que sí que encontré una tarjeta de identidad y una tarjeta de crédito de la señora Irma Isabel Hernández López Irma Isabel ¿a qué teléfono que comunique Irma? al 96467137 repítalo 96467137 ¿usted a qué cree que se deban los incendios en casas en negocios en escuelas? ahí me imagino que puede dejar conectado ahí las o sea las las tubas que usan ahí para cocinar o depende las cosas que no las conectan ahí cuando salen o dejan cerrados ahí los negocios Sí, bueno muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya vamos a ir también con Maera Tercero que está lista para leer mensajes a la página de Facebook y también al 1220 Pero antes escuchamos la llamada de Cofradía Cortés Adelante Buenas noches Buenas noches Sí, sí que estamos reportando un incendio forestal aquí que desde ayer está y no se ha venido a ver esto entonces da pesar porque se está quemando el bosque aquí fíjese ¿A dónde aquí? En Cofradía aquí en el kilómetro de ese carretera a Olancho ¿Y cómo se lleva aquí cerca? ¿Aquí en Cofradía? Sí, aquí por Renacer donde queda el proyecto Victoria Aquí, ahí se está quemando ahí Sí Es un gran incendio que desde ayer está ahí y hemos reportado a los bomberos y hemos hecho varias llamadas y nadie ha podido venir aquí y va más avanzado el fuego Esta es la carretera vieja a Olancho Exactamente carretera vieja a Olancho Ahí se está quemando Sí, está quemando el cerro ¿Y no han llegado los bomberos ahí? No, no los hemos visto por acá pero ya va bien avanzado ¿Y usted qué cree? ¿Que alguien le metió fuego o es que se quema así por así? Pues no le podría decir con la calor que está haciendo ¿Verdad? Puede ser también ¿Verdad? Que la gente tira basura o hace algo ahí que podemos saber ¿Verdad? Pero sí va a pesar ahorita que se está quemando todo el cerro ahí Bueno, muchas muchas gracias también nos llamaban que allá en Santa Ana en el municipio de Santa Ana y en el municipio de Ojojona de aquí de Francisco Morazán también un incendio enorme y también quiero decirle que en este momento mire, la colonia Los Profesores colonia Las Allestas colonia El Carrizal Lomas del Norte tienen que no tienen energía eléctrica hay un momento dado que viene a veces viene muy fuerte y le queman los aparatos y no también pueden provocar incendios Y nadie responde también de igual manera Sabana Grande Francisco Morazán Buenas noches Adelante Sabana Grande Buenas ¿Qué le escuchamos? Que quería hacer una denuncia le digo yo de que contra la empresa de energía de Honduras de que se han agarrado la parte de que desde las 5 de la tarde todos los días nos están quitando la energía y nosotros somos dueños de negocios y se nos ha rindido el producto entonces eso es una pérdida para nosotros y en día vamos a la empresa y no nos contesta ¿En qué sector? En lo que es el sector de Sabana Grande centro todo Sabana Grande ¿Todos los días? Sí ya lo han agarrado como juego a la misma hora siempre ¿A las 5 de la tarde? Sí ¿Ahí en Sabana Grande? Sí y llamamos y no 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 se preocupan porque no contestan el teléfono ¿Y a qué número llama? Al 118 y ahí al 22 76 43 70 Bueno son los números que a uno le dije que llame mire ve no podemos ir dice si no llama al 118 Sí pero si le marcamos al 118 y no contesta nadie ¿Y ahora cuando uno llama le sale le sale una grabación ahí? Sí una grabación y cuando termina la grabación lo que hacen es que le cuelgan Y está quemando su casa dice por un cortocircuito dice marque marque el don Sí Dice si no le llega energía eléctrica ¿En serio todo es este proceso? Sí Lo tienen a uno como 45 minutos y para nada porque después se quemó la casa Sí Sucede una desgracia y nada ¿Qué atiende? Y si uno llama y si uno tiene un amigo ahí dentro de la empresa dice la única forma es que llame al 118 y si no contesta al 118 Sí no contesta Ahí es donde Bueno Buenas noches Bueno Bueno Dos llamadas más y vamos con mensajes también porque tenemos otras noticias informes especiales y también noticias de último momento mire otra de las causas dice de los incendios es la siguiente instalaciones eléctricas dañadas sobrecargas en la capacidad de la estructura uso de válvulas y mangueras no certificadas en estufas de gas lo que esto es lo más común dice usar usar como se llama mangueras no certificadas en estufas de gas y también instalaciones eléctricas dañadas y sobrecarga en la capacidad de estructura es decir que a veces usted compró un cable para tal vez conectar solamente la radiolabadora para conectar un ventilador pero después viene y le conecta la estufa ahí mismo y le pone una flauta y conecta y le pone una correcta una flauta con una extensión y ahí conecta usted todo entonces hay una sobrecarga hay una sobrecarga y después vienen los incendios se recalienta ahí la línea y ahí prende fuego y ahí se quemó toda la casa finalizamos con la llamada de la ceiba atlántida buenas noches buenas noches buenas noches a mi criterio veo que los apagones de esta energía y las causas de los incendios y otra es que la gente corranse pagar una instalación eléctrica que no queda lo hacen aquí con conexiones clandestinas creo que para mí es de la bueno muchas gracias porque pero nos dio dos le logró entender dos razones dos razones una dice los apagones una de esas viene la energía y viene así de manera fuerte y la otra dijo las conexiones muchas conexiones las malas conexiones no contacta un electricista y no que uno mismo hace las para borrarse uno cuanto la empirita pero que dicen los mensajes al 1220 ya están conectados por aquí enrique nos comenta esos chimbos de gas a un sirpe nos comenta como pregunta roberto hay chimbos que tienen salida de aire nos dice por aquí vamos a seguir leyendo más mensajes este sale un poco bruto en las montañas no hay estufa nos comenta enrique vamos a seguir leyendo más mensajes se supone que tienen gas everpinera nos comenta que barbaridad con esos que le están metiendo fuego roxa nos comenta cuando un inmueble está asegurado lo hacen para cobrar el seguro y tantos incendios podría ser mala instalación de los alambrados eléctricos que hacen cortocircuito nos comenta carlos seguimos leyendo recuerden que pueden ser las altas temperaturas también cárcamo víctor por acá tenemos más comentarios de bella nos dice tienen muchos aparatos conectados en una sola línea seguimos leyendo más mensajes algunos incendios pueden ser provocados y otros los excesos de calor comenta carmen sabana grande los miro desde honduras nos dice celaya francisca brahona si tal vez unos vagos sin oficio estos de manudo nos comenta la dama por aquí un chimbo es una bomba de tiempo nos dice roberto carpajal aquí por la concepción jutical pues estamos sin luz y por la tarde siempre hay pajones y lo quitan nos dice carlos son algunos de los comentarios usted lo puede hacer también y yo lo voy a estar leyendo aquí en vivo seguimos bueno muchísimas gracias seguimos con más noticias mucha atención a este informe especial mucha atención este es un informe especial este es un informe especial mucha atención a este informe especial el poder judicial a través de su red social twitter ha dado a conocer que el juez de letras designado en la resolución de la audiencia preliminar que será notificada a partes procesales decreta auto de apertura a juicio oral auto de apertura a juicio oral la causa instruida para el diputado román villera aguilar por los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad un juez ha determinado un informe especial decretar auto de apertura a juicio oral contra el parlamentario román villera esto en el caso fe de ratas se va a abrir juicio en su contra un informe especial atención también a este informe especial siempre en el poder judicial mucha atención el caso Astrofarma también mañana inicia también ha tuiteado Lena Gutiérrez estamos listos con nuestros abogados para presentar testigos y pruebas contundentes que reiterarán nuestra inocencia en caso Astrofarma la mentira corre pero la verdad la alcanza mucha atención porque ya estamos hablando ya de otro informe que tiene que ver con el poder judicial con bastante actividad el poder judicial también en este mes de febrero repito mucha atención en el caso Astrofarma estamos listos con nuestros abogados para presentar testigos y pruebas contundentes que reiterarán nuestra inocencia en caso Astrofarma la mentira corre pero la verdad la alcanza justicia no más linchamiento dicen este twitter que también es importante pero hace unos instantes también se acaba de dar una conferencia de prensa en el consejo nacional anticorrupción así es a la misma ha acudido nuestra compañera Nirvana Velásquez de inmediato vamos con ella porque ante la acusación en contra del CNA de haber recibido fondos del mismo caso donde se señala al exmandatario Porfirio Lobo Sosa hoy han dado la cara escuchemos que es lo que han manifestado Nirvana Velásquez buenas noches así es muchas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital me acompaña Roberto Sevilla coordinador del comité ejecutivo del CNA ante esta acusación que se le ha hecho al CNA de que ellos también han recibido fondos por los que mismos por los que se les acusa también al expresidente de la república Porfirio Lobo Sosa Bueno, yo lejos de ver que es una acusación yo creo que es una declaración un poco desafortunada porque el Consejo Nacional de Corrupción ya en su ley orgánica dice en su artículo 2 que el Estado de Honduras tiene la obligación de asignarle una partida presupuestaria situación que él va a hacer todos los años y en el caso específico de los famosos de la famosa cantidad millonaria de los 3 millones pues eso es una plata que si es cierto la Secretaría de Finanzas le entregó al Consejo Nacional de Corrupción con el propósito aquel de que pudiéramos hacer un proyecto de veeduría previo a las o en las mismas elecciones del año 2017 fíjense bien parece mentira pero son pocas pocas o casi o creo yo que difícilmente vamos a encontrar instituciones que le sobra plata y la van a regresar sin embargo nosotros como Consejo Nacional de Corrupción en aras de la transparencia y no podemos darnos como dije con la piedra en los dientes venimos y nosotros ocupamos una cantidad y la otra que no la ocupamos la regresamos yo creo que por parte de la dirección están anuentes a presentar toda la documentación respectiva está el cheque donde nosotros le regresamos a la tesorería 995 mil empiras el resto como lo vuelvo a decir lo utilizamos se utilizó para hacer el proyecto donde él iba encaminado más que todo a que la juventud en aquel entonces pudiera participar de lo que se llama el proceso de observación electoral donde podría pese a que eso se habla del año 2016 2017 se menciona el gobierno del expresidente de Pepe Lobo como se menciona porfirio Lago Saza es que eso es lo que no logramos entender nosotros y leemos y leemos un diario donde hablan del 2013 hablan del 2016 hablan del 2017 y esto simple y sencillamente lo vemos como el ánimo aquel de confundir en este año también se recibió dinero de parte del gobierno hacia el CNA permita le decía yo inicialmente que el gobierno está está tiene que asignarle una partida presupuestaria al CNA el CNA no vive de las dádivas no vive de regalías vive porque hay un presupuesto un presupuesto para que pueda para que pueda subsistir y si el CNA tiene otros proyectos es porque busca como dicen financiamiento externo dice el artículo 2D de la ley orgánica del CNA el gobierno de la república incluirá anualmente en el presupuesto nacional una partida como aporte adecuado a los gastos del CNA sin perjuicio que este consejo procurará obtener fondos adicionales para su operación donde yo no no miramos donde está aquí el pecado donde está el delito el estado está en el deber de asignarle asignarle fondo al CNA cuando este fue creado así que no si usted menciona que esto si se devolvió lo que no ocuparon para la veeduría para el proceso de elección en el 2017 ustedes después lo han regresado nosotros regresamos regresamos un cheque de 995 mil porque si no lo ocupamos si no lo utilizamos para que lo íbamos a hacer aparte no pertenecía no era del presupuesto sino que era extra presupuesto y por eso nosotros teníamos el deber indudable de regresarle la plata a la tesorería y vuelvo y repito yo quisiera saber cuántas de las instituciones que les asigna un presupuesto y cuando no lo y cuando no lo logran como dicen ejecutar se lo regresan a la tesorería nosotros si lo hicimos porque si creíamos que era pertinente bien muchas gracias a Roberto que nos ha hablado sobre esta aclaración ante la acusación del CNA que ha recibido de que también se le acusa de haber recibido fondos del estado del mismo que ha recibido pues el expresidente o se supone que ha recibido el expresidente Porfirio Lobo Sosa y ser acusado de malversación de caudales públicos con este informe retornamos estudios principales de HCH Televisión Digital Bienvenidos a Los Deportes Así quedó compuesta la nueva junta directiva que conducirá a los destinos de la Liga Nacional durante el periodo 2019-2023 Presidente Wilfredo Guzmán representante de Real España Vicepresidente Héctor Zelaya representante de Motagua Secretario Salomón Galindo representante de la Olimpia Vocal primero Selin Kanawati representante de Platense Vocal segundo Roque Pascua representante de Maratón Vocal tercero Yain Matute representante de El Vida Vocal cuarto Jamal Daza representante de Honduras del Progreso Vocal quinto Abraham Enríquez representante del Juticalpa Vocal sexto Julio Navarro representante de la UPN y el vocal séptimo Denis Ruiz representante del Real de Minas Diego Martín Diego Martín Vázquez asegura que en Motagua no hay crisis a pesar de los últimos resultados obtenidos por parte de los azules y el descontento de muchos aficionados ya que en los últimos cuatro partidos empataron dos y cayeron en dos oportunidades ante Platense y Maratón está un poco molesta aparte empiezan a decir crisis mini crisis se ve que hay muchos muchos quieren tener la crisis que tenemos nosotros porque somos primero en la tabla general hemos jugado las últimas cinco finales somos el único equipo clasificado a con Cacá Flick somos el menos goleado no sé si quieren sigo puedo seguir puedo seguir pero no quiero seguir entonces me parece que si todas las crisis son así buenísimo y el vicepresidente de la comisión del vitraje el mexicano Pedro Rebollar analiza la jornada 7 y hace valoraciones entre los Juegos Limpia Real España y Maratón Motagua bueno la movilidad la cercanía y proximidad a las acciones de juego sobre todo la anticipación al mismo y la lectura de juego que fue muy adecuada la única donde nos falló un poco es donde John Fiballecillo después de una de que el equipo recupere el balón lanza un balón a profundidad de una larga y se comete para su perspectiva un penal que fue salvado por Cristian es la única situación donde con un distrito que no les falló de ahí en fuera todos tenían un cerca y acentos de la situación están convencidos de que tratar de habitar bien no es para que no hablen que todos rebollar es para que el arbitraje de Mural se muestre como un buen arbitraje que existe pero será claro que los errores se fueron a su pie ojalá que sean los que menos en la vida y el día de mañana 11.45 arriba del país la delegación del Santos Laguna de México que es dirigido por Salvador Reyes y que se medirá este próximo miércoles 20 de febrero en el Estadio Olímpico Metropolitano a las 7pm ante el Monstro Verde Maratón por los octavos de final de la CONCACAF Champions League HCH Deportes estará siguiendo el paso a paso de este partido desde la hermosa y calle de la ciudad de San Pedro Sula para HCH Deportes Jorge Rivera HCH felicita a todos los cumpleaños en este día hoy se encuentra en manteles largos Ángel David Pérez lo felicita a sus padres Giovanni Herrera y Andrea Pérez sus hermanos que la pases súper bien este día por cumplir 5 años de edad hasta la colonia Australia hoy queremos felicitar a Sindulfo que los mejores deseos se cumplan para su vida que Dios te bendiga y que te siga dando muchas bendiciones que pases muchos bellos momentos con tu familia y que Dios le siga bendiciendo grandemente de parte de sus hijas aires y seres queridos que lo aman con todo el corazón que la pases bien hoy queremos felicitar al guapo de la familia Cruz Castillo por estar cumpliendo años de este día Christopher Daniel Castillo lo saluda su madre Iris que lo ama mucho su hermano Jefferson su abuelita reina y su tía Heidi y Neumi su amigo Jefferson le desea que cumpla sus metas que siempre le dé muchos años más de vida a papá Dios el saludo el saludo va hasta Santa Rita Lloro muchas felicidades a Mavera y Juárez por estar cumpliendo años le saluda su hermano Jefferson sus hijos Fernando y Daniel su esposo Isaías y su madre reina su padre José sus hermanos le desean que cumplan muchos años más de vida el saludo va hasta Catacama Solancho muchas felicidades a Kevin Ariel González por estar cumpliendo 22 años de edad hasta Campamento Lancho le saludan todos sus seres queridos feliz cumpleaños al mejor papá del mundo le desea su esposa sus dos hijos y su hija que lo quiere mucho y que siga cumpliendo muchos años más en este día tan especial queremos felicitar a la hermosa princesa Nicole Turcios deseándole que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más de vida la ama mucho de parte de toda su familia su madre y sus hermanos a comer pastel muchas felicidades a Alan Roberto Cortés que cumpla muchos años más de parte de su hermana sobrino y esposa que se encuentra de manteles largos hoy queremos felicitar a Pablo Escobar de parte de sus trabajadores que la pase súper bien en este día que cumpla muchos años más de vida hoy se encuentra de cumpleaños el niño bello Mateo Martínez Cabrera que Dios bendiga su vida de parte de sus padres Alexis Martínez sus hermanas sus abuelos y tíos le desean lo mejor del mundo en especial su tía Melissa Martínez que lo ama mucho y le desea que la pases bien feliz cumpleaños HCH felicita a todos los cumpleaños en este día con noticias nacionales e internacionales ya regresamos ya regresamos HCH nocturno no papá es esta por tus compras desde 1500 lempiras con tus tarjetas de crédito Mastercard de Banco Atlantida participas por dos paquetes dobles para la final de la UEFA Champions League Madrid 2019 y muchos artículos más Banco Atlantida imagina cree triunfa ven a Maxi Despensa y surte tu despensa con tu suelto campeón muchos productos a 15, 35, 45 y 60 lempiras cada uno en Maxi Despensa surte tu despensa con tu suelto campeón Maxi Despensa variedad y ahorro en grande ven a Maxi Despensa y surte tu despensa con tu suelto campeón muchos productos a 15, 35, 45 y 60 lempiras cada uno en Maxi Despensa surte tu despensa con tu suelto campeón Maxi Despensa variedad y ahorro en grande Ven a Maxi Despensa y surte tu despensa con tu suelto campeón Muchos productos a 15, 35, 45 y 60 lempiras cada uno En Maxi Despensa surte tu despensa con tu suelto campeón Maxi Despensa variedad y ahorro en grande Ven a Maxi Despensa y surte tu despensa con tu suelto campeón Muchos productos a 15, 35, 45 y 60 lempiras cada uno En Maxi Despensa surte tu despensa con tu suelto campeón Maxi Despensa variedad y ahorro en grande Tu como conductor de equipo pesado, debes tomar siempre las siguientes medidas de precaución. Manten una distancia prudente de los demás vehículos, no rebases en curva y recuerda siempre usar el carril de la derecha. Conduce siempre a velocidad moderada, sobre todo si vas por calles con curvas o rampas. Asegúrate de utilizar las vías en todo momento, no olvides señalizar y usar medidas de precaución a la hora de estacionarte en carretera. Evita los accidentes. Este es un mensaje vial de Seguros Atlántida. Soy la doctora Ana Vanessa Hilaria Espinosa. Soy cirujano dentista. También somos parte del emprendimiento para los odontólogos que se van graduando, ya que nosotros no solo ofrecemos tratamientos dentales a nuestros pacientes, sino que también somos parte del alquiler de clínicas dentales en Tegucigalpa. Nosotros trabajamos con odontólogos recién graduados que no tengan posibilidades para poner una clínica dental. Nosotros les ofrecemos toda la pena de tener una clínica y poder empezar su propio trabajo, su propia clínica, sus propios pacientes. Hay que motivarse, hay que crecer y ir siempre de la mano de Dios. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio.gmail.com Gracias por ver el video. ¡Ven a Maxi Despensa y surte tu despensa con tu suelto campeón! ¡Muchos productos a 15, 35, 45 y 60 lempidas cada uno! ¡En Maxi Despensa surte tu despensa con tu suelto campeón! ¡Maxi Despensa variedad de ahorro en grande! ¡Ven a Maxi Despensa y surte tu despensa con tu suelto campeón! ¡Muchos productos a 15, 35, 45 y 60 lempidas cada uno! ¡En Maxi Despensa surte tu despensa con tu suelto campeón! ¡Maxi Despensa variedad de ahorro en grande! ¡Avanzamos con más noticias en HCH Nocturno! 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 Nelson Sorto, Joche, Villanueva, tienen un extra. Ahí está la caricatura a esta hora de Roberto Mucada. Seguimos con las noticias. Vamos de inmediato con el resumen policial de lo que ha ocurrido aquí en la capital. Todo nos lo presenta a continuación Nelson Sorto. HFH Policial. Muchas gracias. A continuación el resumen policial en Tegucigalpa. Comayagüela y sus alrededores. Nuevamente las obras de apodera de los pobladores de las colonias al norte de Comayagüela. Colonia Canadá, Villa Unión, La Laguna, Alemania, entre otras. Por los constantes tiroteos que son sometidos por jóvenes integrantes de grupos antisociales. Hoy vecinos de la Colonia Canadá y la Villa Unión hacían llamadas de auxilio ante un tiroteo entre supuestos policías y un joven al cual perseguían con la intención de capturarlo. En el cruce de disparos, uno de ellos impactó en una casa de habitación que perforó la pared de madera y la puerta de un refrigerador. Los afectados hacían llamadas de emergencia ante tal situación se sienten inseguros. Correcto, yo estaba atendiendo ropa cuando escuché la carrera de las personas y donde los policías dijeron detenete y al momento hicieron los disparos, hicieron los disparos y cuando menos acuerdo yo salí, me metí, salí de la parte ahí donde estaba de la lavadora, me vine para adentro y cuando quise verificar qué había sucedido, nos regresamos con mi madre y miramos de que estaban las cosas tiradas en el suelo y allí fue donde me percaté de que estaba el tiro en la refrigeradora. Veníamos detrás de los policías porque ellos fueron los policías de la Policía Nacional que hicieron los disparos. Los jóvenes venían persiguiendo y ellos empezaron a disparar de la entrada a la laguna y vinieron por todo hasta aquí disparando. Desconocidos atacaron a puñaladas este mediodía a conductor ayudante de un bus del transporte urbano. El incidente violento se registró a inmediaciones del Estadio Nacional cuando el bus registró 646 sin placa que cubre la ruta Cerro Grande-Villanueva. El conductor y ayudante fueron atacados por un hombre que viajaba como pasajero con un puñal en mano. Los dos hombres recibieron varias heridas de inmediato. El conductor buscó la asistencia de paramédicos del Cuerpo de Bomberos quienes los pusieron a salvo. El bus quedó estacionado en el plantel general del Cuerpo de Bomberos a la espera que los técnicos de la DPI realicen las inspecciones. Roja Rodolfo Baquedano de 33 años de edad murió de forma indeterminada en el sector Las Torres en la colonia del sitio en Tegucigalpa. El Cuerpo quedó en una lomita en la vía pública hasta donde llegaron a Ustedes de Medicina Forense a realizar el levantamiento. El Cuerpo ingresó a Medicina Forense donde sus familiares realizaban los trámites para retirarlo. Hasta el momento los médicos forenses estudian las causas de su muerte. Este día fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Jorge Alberto Flores Amador de 52 años de edad quien murió a causa de intoxicación alcohólica. La muerte de este hombre experto en mecánica y pinturas de carro se registró en el barrio Lempida en Comayagüela. Sus familiares retiraron esta tarde el Cuerpo de la Morgue del Ministerio Público. Alejandra Flores Álvarez de 23 años de edad tomó la fatal decisión de ahorcarse por problemas personales que solo ella sabía. El cuerpo fue encontrado en el interior de una casa de visitación en la colonia La Cañada de Tegucigalpa. El cadáver de la fémina fue ingresada a Medicina Forense a la espera que sus familiares retiren su cuerpo. Más de 20 días lleva de espera la señora María Félix Álvarez madre de Carlos Eduardo Sevilla Lagos quien fue encontrado sin vida flotando en un río que abastece a la represa Los Laureles a finales del mes pasado. Medicina Forense en su oportunidad realizó las pruebas de ADN pero hasta el momento no hay resultados. Me dicen de que tengo que esperar dos semanas más y es mi hijo y no me lo quieren dar pues que hasta que venga el resultado del ADN y es mi hijo. Yo confirmo que es mi hijo, no necesito ningún resultado porque es mi hijo y yo necesito darle cristiana sepultura a mi hijo. Por favor, les pido y les ruego que me ayuden. Densas capas de humo cubren el espacio aéreo sobre la capital de la república y sus alrededores, producto de los incendios forestales y en Zacatecas. En las últimas semanas a diario se reportan entre 5 u 8 incendios en diferentes sectores. Un incendio al sur de la capital específicamente entre la aldea Yaguacide y el municipio de Santa Ana lleva más de tres días en desarrollo. Esta tarde, ingresaron bomberos expertos en combate a incendios forestales mientras que un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña lo combatía desde el espacio aéreo. Asimismo, en el kilómetro 13, carretera al norte, otro incendio acabó con una casa de estructura de madera y una inmensa extensión de Zacatera que estaba a su alrededor. Se han atendido alrededor de 12 incendios en Zacatera en diferentes puntos de la capital donde se han consumido alrededor de, estamos hablando de 2.000 metros cuadrados de terreno baldío. Gracias a Dios no había ninguna pérdida material, se puede decir, en la vivienda. Esto se va debido a estas altas temperaturas que se están dando ya aproximadamente al verano. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y Brian Saiz Cruz, les informó Nelson Sorto. HCH Policial Digo, con más noticias hasta la zona norte del país, nuevamente Ernesto Alonso Rojas. Ernesto, buenas noches. Amoros, buenas noches. Estancia, televidente Diable Como Habla, Televisión Digital. Una seria denuncia que presenta aquí el conocido abogado sanpedrano Rubén Solano para retardo de justicia, vinculando a funcionarios del gobierno, funcionarios del Ministerio Público, por este retardo de justicia. ¿Qué es lo que está pasando, abogado? Buenas noches. Bien, toda denuncia seria debe de ir acompañado de pruebas. Todo lo que yo afirmo es porque está la documentación que lo prueba. Soy defensor de un ciudadano norteamericano, Carlos Alberto Villarruel. A don Carlos Alberto Villarruel se le hizo un requerimiento falso por parte de fiscales, un agente de la ANC, testigos falsos, que él había denunciado previamente por conducta criminal. Él, como vecino de Colonia del Valle, comenzó a denunciar narcomenudeo. Extorsión, asalto de vivienda, todo delito que él miraba allí lo denunciaba. Porque la cultura de un norteamericano debe ir y luchar porque haya orden y paz en su comunidad. Pero esto le agenció el odio de delincuentes. Y los fiscales que conocieron de sus denuncias le generaron impunidad a los delincuentes. Entonces vino don Carlos Villarruel y los denunció también. Cuando asesinan a uno de los personajes ahí de Colonia del Valle, al cual don Carlos Alberto Villarruel le había promovido varias denuncias por tentativa de asesinato, por amenazada muerte, por extorsión y otros delitos. Entonces lo que hicieron estos perversos fue venir y falsificar una serie de declaraciones, armarle un requerimiento falso, le allanaron su casa, le mataron una de sus mascotas y han venido haciendo una serie de maldades, torturando de una manera cruel a este señor ya de la tercera edad. Y cuando estamos ya ante el tribunal de sentencia, hemos estado planteando las afecciones a la salud física y le han denegado justicia. No lo han remitido al Catarino Rivas, a Medicina Forex, para que le informen sobre su situación de salud. Y en nombre de la República de Honduras, que sea Ministra de Justicia, le han dicho que vea cómo se cura, que ese no es problema del Estado de Honduras, cuando el artículo 5, numeral 12 de la ley del adulto mayor, manda que a todo adulto mayor tiene derecho a que se le informe su situación de salud y que se le ofregan esos servicios médicos. Pero a Carlos Villarruel se lo han denegado sistemáticamente. Hoy lo han enfermado mentalmente, tenemos los diagnósticos médicos, que dicen que él no está competente para estar sometido a actuaciones de estrés y estamos pues presentándolos a todo nivel, denunciando esta tortura y este secuestro judicial ante la ONU, ante el alto comisionado para los derechos humanos y también pues al Departamento de Estado y a la Embajada Norteamericana. Vamos a ver entonces cómo justifican esa conducta delincuencial de estar denegando y retardando justicia. Ahora, ¿esto podría venir una demanda, como usted lo expresa internacionalmente, contra el gobierno de Honduras? Sí, y verdad, porque hasta los magistrados de la Sala Constitucional están en ese criterio absurdo, en ese criterio injusto, de que prevalece más un proceso, el trámite administrativo procesal, que la salud y la vida de un procesado cuando hay una presión de inocencia. Máxime que el Ministerio Público tiene la prueba contundente de la inocencia de don Carlos Alberto Villarruel y violenta sus deberes de objetividad en venir y no ajustar su requerimiento, en este caso, a pedir la sentencia absolutoria, a viabilizar el debate, pero con jueces independientes, con jueces imparciales, porque eso es lo justo, no con jueces delincuentes. Pues cómo puede aceptar una persona que un delincuente lo juzgue. Si acometió delito en contra del procesado, pues debe de inhibirse. ¿Cuál es la necedad? Bueno, muchas gracias. A Rubén Solano haciendo esta serie de denuncias, que Honduras podría ser denunciada internacionalmente ante el retardo de la justicia contra un ciudadano de origen norteamericano. Pablo Gerardo Cecia, con ustedes en los estudios a esta hora. Muchas gracias, Ernesto. De inmediato establecemos un contacto en directo con Quique Vázquez, quien nos va a conocer cómo se encuentra la mujer que recibió varias heridas, varias puñaladas en su cuerpo cuando visitaba a un privado de libertad. Adelante, Quique. Gracias, compañeros en estudios. Es un gusto saludarles. Me encuentro en el Hospital Escuela con el portavoz del mismo, Edgardo Cruz, y es que la semana pasada ingresó una mujer del porvenir a quien le dieron nueve puñaladas en su cuerpo. Sin embargo, queremos saber el estado de salud de la misma, Edgardo. Es un gusto saludarle. ¿En qué estado de salud se encuentra esta mujer? Sí, muy buenas tardes. Como tú referías, el pasado jueves ingresó a la sala de emergencia una mujer proveniente del municipio del porvenir, la cual fue intervenida de manera inmediata. Ella recibió un tratamiento especial debido a las nueve puñaladas que recibió en su cuerpo, de las cuales una le perforó el pulmón y ella entró con un trauma torácico penetrante secundario, pero esta es una evolución que de inmediato fue intervenida por los especialistas y los médicos de turno. Hasta los momentos después, el diagnóstico postoperatorio, ya que ella fue intervenida quirúrgicamente e ingresó a los quirófanos, este transcurrió de manera satisfactoria y en los próximos días se le estará dando de alta, a lo cual ella ya se mantiene en un pronóstico estable. Ella está fuera de peligro y en los próximos días el hospital y el escuela universitario le estará dando de alta para que pueda regresar a su hogar. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo Cruz. Y pues ya hemos escuchado, gracias a Dios, se encuentra estable, fuera de peligro. Esta mujer que ingresó la semana pasada con varias puñaladas en su cuerpo, según la información que se tiene es que su misma pareja le provocó esto. Este es el informe que tenemos junto a mi compañero Manuel Rojas. Regresamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Bueno, si hubo más información, nos han mandado varios mensajes, informaciones que son importantes. Dice Pablo, sería bueno que vinieran aquí a Puerto Lempira a hacer un reportaje de la pobreza que hay y el olvido que tiene el gobierno central en esta zona, el alcalde solo jala para su molino. Está olvidado, dice todo, las calles. También nos mandan otro mensaje. Queremos que por favor nos pase un aviso al Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados para que nos mande el agua a la colonia Ato de Enmedio. Por favor, que Dios lo bendiga. En el sector 1 de la colonia Ato de Enmedio tiene 5 días sin agua esta colonia. Un llamado a las autoridades del SANA para que haga la distribución del caso. Mándela el día de hoy el agua potable. Otra dice, pásenme esta denuncia, por favor. De esto depende parar los abusos de autoridad que está cometiendo la nueva secretaria del Instituto Técnico Comalhuacán de Comayagua, Carolina Pineda. Con nosotros los padres de familia y hemos entendido que hasta con los maestros y otros empleados la denunciamos con el director y él dice que ella maneja todo. O sea que él no suma ni resta. Fuimos a la digital y nada. Tenemos entendido que no solo nosotros la hemos denunciado. Denuncia, dice... Otra denuncia, dice... Pero, bueno, dice... No nos han pagado cultura, arte y deportes a los técnicos. Por favor, haga la denuncia. O sea, también nos mandan fotografías familiares de la joven de la ATI que murió. Que decían que era un suicidio. No, primero decían que era un suicidio. Pero después me decían que era un suicidio. Y ahora están reclamando que cómo es posible que este nuevo caso de una policía preventiva lo vea investigar la ATI. Que casi se parece al caso de su familiar. Que ahora se habla de un suicidio o homicidio. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué la ATI? Dice otra... Aquí en Danim, el cerro de San Cristóbal se está quemando desde las cuatro de la tarde y nadie hace nada. Aquí en Danim no tenemos autoridades de ninguna magnitud. Hago un llamado a los bomberos de Danim. Se está quemando el cerro de San Cristóbal. Hay casas cerca una colonia que se llama Robles de San Cristóbal y nadie llega al lugar. Tampoco los bomberos. Dice, bueno... Bueno, son varios mensajes que nos están llegando. Francis Herrera nos está escribiendo que por favor manden el agua al sector 10 del acto de enumerio que tienen más de dos semanas sin recibir el vital líquido y por esa razón están demandando a las autoridades que necesitan agua en el sector 10 del acto. Francis Herrera nos está enviando ese mensajito a través del Facebook. Dice, a manotadas de abogado buscan rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ante próxima evaluación del Fondo Monetario Internacional. Creo que hay Mariel. Dice, si a Nereida Hernández fue asaltada en el boulevard Suyapa, a la altura de la Secretaría de Defensa, si alguien encontró la documentación y llave del carro puede comunicarse al 97 78 0075 97 78 0075. Nos vamos con breves informativas con Mariel Arteaga. Breves informativas a la hora. Autoridades de gobernación comienzan audiencias de descargo para alcaldes y regidores de Talanga donde se cumplen más de 100 días de conflicto que mantienen toma en la alcaldía. Sí, por supuesto. Mire, nosotros hemos llevado esto en orden, ¿verdad? Hemos presentado a tiempo las notas a gobernación cuando se nos ha convocado y donde nosotros no hemos asistido por razones obvias de ataques que han habido y no podíamos realizar sesiones fuera de la alcaldía. Entonces hemos llevado un proceso, se ha levantado un expediente en gobernación que creo que eso debe restar, ¿verdad? Entonces nosotros, como le digo, estamos preparados en todo aspecto. Se reporta un fuerte accidente de tránsito en la carrera que conduce de Choluteca a Guasaule, exactamente en el caserío Rancherío, dejando una persona gravemente herida. Un enjambre de abecas atacó este día a los alumnos del Centro Básico 17 de septiembre en la aldea de Ologosi en Intibucá. Aproximadamente siete niños entre los seis y nueve años resultaron con picaduras. Picaron aproximadamente a siete de nuestros alumnos de los grados de tercero y de segundo grado e hicimos el reporte, nos damos en la hora del receso, hicimos la llamada a la línea 9 de once aproximadamente a las diez de la mañana donde tuvimos la oportuna llegada del cuerpo de bomberos hasta nuestro centro educativo a los cuales agradecemos por la pronta solución que se les dio donde uno de los docentes salió afectado con una picadora de las avispas. Hasta lo que va del año ya se registran 31 incendios forestales que han afectado 464 hectáreas de bosque. Las sanciones a las que se ven expuestas los pirómanos va de dos a doce años de cárcel. A la fecha al día de hoy se tienen registros oficiales de que han se han aportado 31 incendios forestales que han afectado 464 hectáreas de bosque. Cerca de un millón de hondureños han sido diagnosticados con diabetes. En el tratamiento de esta enfermedad se estaría gastando un tercio del presupuesto de la Secretaría de Salud. Sí, es preocupante ya esto es una epidemia a nivel mundial no solamente aquí en Honduras pero nos preocupa la situación que tenemos aquí en el ambiente de las ciudades más importantes de Honduras porque ya estamos llegando según un estudio que se hizo en el 2015 se proyectó que para este año ya van a superar el millón de pacientes diabéticos de los cuales el 50% no está diagnosticado. Britis informativas a la hora Ángel David Muñoz nos informa que a esta hora de la noche se han tomado los alumnos un centro educativo ¿por qué razón Ángel David? ¿qué es lo que están exigiendo? Así es Buenas noches televidentes Diable como habla Televisión Digital se encuentra tomado el Instituto Eulogio Leno Trejo en estos momentos a raíz por pleito de una venta vamos a escuchar aquí al director de este centro educativo ¿cuál es el motivo profesor por el cual los alumnos tienen tomado acá? El asunto está en que después de que ellos presentaron una serie de demandas que todas fueron resueltas al final solo se quedan con la última que lo que quieren es que ingresen unas personas que venden productos de comida por acá por esta rejilla y creen ellos que esa es la comida saludable que recomienda el ministro de educación creen ellos que es el que da los precios adecuados y creen ellos que es el que da las atenciones mejores o sea que hay conflictos por la venta que está afuera con la venta que está dentro ustedes se apoyan a los que están adentro es que la que está adentro tiene un contrato por dos años y ese se lo voy a respetar yo y los que están afuera nunca firmaron contrato conmigo las personas que están allá afuera las que tuvieron contrato con el de Eulogio Galeano Trejo ya no están acá ellas entregaron esa glorieta desde el año pasado que otro tema están pidiendo los alumnos que se han tomado esta instalación que todos están bajo estos eran los que me habían presentado ellos pero estos están resueltos mire el de la venta en la calle es el problema de los horarios dice de los profesores todo eso está resuelto todo eso está resuelto solo faltan un profesor de taller de metales que me ofrecieron que el primero de octubre de primero de marzo viene va muchas gracias profesor Freddy Vega vamos a escuchar también a los alumnos porque se toman esta institución educativa a ver si me da un poquito la cara porque como están enrejados ahí buenas noches buenas noches para Raiz este mire el motivo que es por el cual se ha tomado la institución es que por falta de glorietas los alumnos dicen que quieren mejor atención mejor calidad mejores precios y no quieren estar aquí como reo sacando la mano comprando afuera entonces no hay glorietas adentro si si hay una pero quizá no le brindan mejor atención a ellos porque la mayor parte de los alumnos eso es lo que pide mejor calidad el cual dicen que las glorietas que están fuera del instituto son las que se los brindan algunos ¿ustedes apoyan a las glorietas que están afuera las ventas que están afuera y quieren que también estén adentro algo así no no es que apoyemos las que están adentro y las que están afuera ¿me entiendes? sino que dice un dicho que si llueve que yo aparejo si está adentro una y dos afuera pues que estén todas afuera ese es el único problema no están pidiendo maestros ¿no tienen problemas de maestros acá? no habíamos llegado a un tenemos el problema de horarios a maestros y todo eso nos reunimos con el director hace poco en la dirección llegamos a un acuerdo y hablar de todos los puntos él nos dijo que tarde temprano se va a solucionar lo más pronto posible ¿está resuelto eso director? ya está resuelto lo único que falta es el profesor de taller de metales ok muchas gracias esto es lo que está pasando televidente te hable como habla televisión digital por problemas de glorietas está tomado el instituto eológico galeriano trejo mire aquí está la bandera así son las cosas en nuestro país junto a les pineda para hablar como habla televisión digital les informó ángel david muñoz ángel david muñoz por problema de glorietas están adentro o afuera por problema de glorietas se toman este escuela bueno mire pero otra cosa positiva en educación tengo aquí dirección departamental de educación de gracias a dios buenas prácticas la dirección departamental de educación de gracias a dios agradece infinitamente al señor rené ricardo griffith arias por su aporte a la educación con la construcción el jardín de niños francisco celaya de la comunidad de caukira los niños y las niñas las maestras y los padres de familia de este centro educativa están muy contentos porque ya cuentan con un edificio digno donde recibir sus clases ya que hacía varios años estaba funcionando en la casa de la directora la licenciada melissa su echeverría fortín mire lo que construyó ahí esta persona muy bonita estas casas a quien también felicitamos y agradecemos por el amor y dedicación que siempre ha tenido para con sus niños y niñas excelente docente digna digno de imitar nuevamente señor Griffith muchísimas gracias que bonita esta infraestructura que lo mandó a hacer esta persona lo mandó a hacer esta persona este es un centro educativo bueno tenemos que finalizar gracias nuevamente por el favor de su compañía le invitamos para que continúe con nosotros en Hable como habla Televisión Digital y HCH Radio y lo hacemos con breves informativas buenas noches breves informativas a la hora más de 30 nuevos observatorios de convivencia y seguridad ciudadana promete instalar la Secretaría de Seguridad en el occidente del país el trabajo es establecer 30 observatorios más de convivencia en el resto del país en este momento pues hay algunos municipios relacionados de la zona occidente en el cual está copando el departamento de gracias y que en este momento están convergiendo a una reunión para poder establecer esta línea de acción en menos de cuatro años la playa de Trujillo ha disminuido 35 metros lo que mantiene sumamente preocupados a los comerciantes y población en general así es mire localmente están encendidas las alarmas porque hay una preocupación tremenda ahora lo que hace falta es que mi ambiente mi CERNA la Fiscalía del Ambiente puedan realmente venir a hacer una inscripción buscar la información local porque aquí hay muchas personas que tienen muchísimos años de vivir ahí 60 65 hay personas hasta 80 años que todavía están con vida y tienen mucha experiencia y que podrían brindarle a las autoridades una información valiosísima en ciertas épocas del año las corrientes que giran contra las manecillas del reloj en cierta época del año quitan la arena de un lado y la depositan en otro pero desde aproximadamente unos 3 4 años este fenómeno ya no está ocurriendo la arena se va y no regresa pobladores del municipio de Marcovia se tomaron la carretera panamericana exigiendo la construcción de una represa y la reparación de la carretera cuando incrementa el precio de los carburantes aumenta todo en el país de los alimentos hasta los bienes de uso personal además los expertos nos dan recomendaciones para disminuir estos costos bueno siendo el petróleo la sangre de la economía de Honduras y la parte de la producción y la parte de la carreo la comercialización de bienes de primera mano sin duda cuando incrementan los precios se incrementa casi todo por este por este componente este costo que asume el empresario en el transporte de la mercancía por eso nosotros vemos que cuando suben los precios impacta rápidamente en la canasta básica sobre todo desde los alimentos hasta los mismos bienes de uso personal tras reunión en Washington empresa privada hondureña crea fuerza de tarea para apoyo al plan de la alianza para la prosperidad y buscar que mejore la calidad de vida si tuvimos una serie de reuniones bastante intensas con el departamento de estado con el departamento de comercio del tesoro con BIF y Banco Mundial con la intención de presentar una fuerza de trabajo que hemos conformado los tres países del triángulo norte a través de las cúpulas empresariales CACIF ANEP y COEP junto con la cámara americana de comercio que es la cúpula empresarial de Estados Unidos donde estamos apoyando lo que es el plan de alianza para la prosperidad para que se vaya desarrollando para lograr los mejores resultados breves informativas a la hora llegamos en el momento preciso donde se genera la noticia te hemos presentado HCH Nocturno con el licenciado Pablo Matamoros y su equipo en noticias HCH y la agencia de viajes cinco estrellas te invitan a vivir una experiencia espiritual única en quince días visita Jerusalén Belén el mur de los lamentos Nazaret el mar muerto el monte Sinaí las pirámides de Giza y mucho más el paquete incluye boletos aéreos traslados alojamiento visitas alimentación seguro de viaje guía de habla hispana visados e impuestos al reservar tu paquete con 500 dólares participa directamente en un sorteo de un boleto extra a Tierra Santa con todos los gastos pagados para mayor información comuníquese a los teléfonos 22 65 53 01 22 43 22 51 y al 87 67 54 11 otro nivel producciones presenta oh my god historias reales de taxistas y sus cojeros oh Miguel me llamo yo compa Hugo no 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 mira esto ponzado con agua mira que la cosa está mal ¿verdad? nada que sale una película con mucho drama no amor amor me despidieron del trabajo nunca te he pedido ayuda pero ahora si la necesito acción ¿qué quieres? mira ve acesa otro ¿quieres uno que al solado? ¿quieres ser cojaí? ¿quieres este mes? trincade trincade ¿ah? ¡capante pues! ¡capante! ¡capante! comedia mucha comedia ¿cómo das más grabante bien buenote bien rica ¿qué la más grabante? ¿qué es lo que le da? Y sobre todo con mensajes positivos para toda la familia Si podemos ayudar a nuestro prójimo hagámoslo Espero que necesite esa manito y yo le voy a ayudar Buenas noches, linda ¿Dónde las llevó ella? Al camino paraíso, papi Ahí por el cementerio Taxis VIP es el 21 de febrero en todos los cines del país apta para todo público O si te sale una mancha en un ojito Si te creció un día la barriga Si te sentís débil y con fatiga Entonces vamos al hospital para revisar eso que nos hace mal No dejes para mañana lo que puede detectar ahí Fundación Hondureña para el niño con cáncer Efecto